Oración a San Cipriano para que tu amor regrese manso, enamorado y arrepentido. Cierra tus ojos y repite mentalmente o en voz alta esta poderosa oración. En la presencia divina de San Cipriano, en la luz radiante que emana de tu devoción, me postro con humildad. Oh glorioso protector de los amores perdidos. Con reverencia y fe, te imploro, oh santo bienaventurado, para que intercedas en mi causa amorosa. Oh Cipriano, testigo de la gracia celestial, cuyo corazón se entregó al servicio del Altísimo. Te ruego con fervor que dirijas tu mirada piadosa hacia mi aflicción. En tu nombre sagrado, imploro tu divina intervención, para que mi ser amado, regrese a mí, dócil y redimido. Con el corazón inflamado de amor y arrepentimiento. En el silencio de mis anhelos, te suplico, oh santo patrono de los desamparados, que despliegues tus dones celestiales. Sobre el corazón de mi ser amado, que la llama ardiente de tu intercesión, consuma cualquier obstáculo. Que haya separado nuestros caminos, y que con la luz de tu sabiduría, guíe sus pasos de regreso a mis brazos. Oh Cipriano, cuya fe fue tan firme como la roca, te imploro que con tu influencia celestial, despiertes en mi ser amado, la comprensión de la verdadera esencia del amor. Que su corazón se ablande como la acera ante el fuego divino. Y que sus pensamientos, sean inundados, por la reflexión y el arrepentimiento sincero. En este acto de súplica, oh San Cipriano, te ruego que desates las cadenas que han aprisionado los sentimientos de mi ser amado. Permitiendo que fluyan libremente, guiadas por el río de la reconciliación. Con tu magia celestial, bendice nuestro amor con la fuerza de la redención, haciendo que renazca con un fervor renovado. Oh San Cipriano, cuya presencia es un faro de esperanza en las tormentas del corazón. Confío en tu gracia para restaurar la paz y la armonía en mi relación. Que mi ser amado regrese a mí con la mansedumbre de un cordero y la pasión de un amante arrepentido. Dispuesto a construir un futuro lleno de amor y comprensión. En este acto de suprema devoción, te ofrezco mi corazón como un altar. Oh San Cipriano, en el que deposito mis ruegos con la confianza de que serán escuchados. Que tu benevolencia celestial despierte la llama del amor en el corazón de mi ser amado, transformando la tristeza en alegría y la discordia en unidad. Oh San Cipriano, protector de los enamorados, acepta mi plegaria con gratitud y haz que mi amor y haz que mi amor regrese a mí renovado y fortalecido. En tu nombre, oh Santo Celestial, confío en que mi súplica será atendida y que el lazo que nos une será restaurado con la gracia divina que emana de tu intercesión. Amén. Ahora, abre los ojos y confía plenamente en que tu oración ha sido escuchada. Esperamos que te haya gustado y que te sirva de ayuda. Si es así, por favor, déjanos un me gusta escríbenos un comentario y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.